Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores de Federico García Lorca, es la obra elegida para la lectura colectiva que la Asociación Ágora para la Igualdad de Oportunidades en el Medio Rural ha realizado este año 2024 por quinto año consecutivo. En primer lugar, agradecer a todas las personas de todas las edades y distintas localidades que han colaborado en la realización de esta actividad cultural de gran importancia para nuestra asociación. Doña Rosita, la soltera, nos cuenta la historia de Rosita, una chica huérfana que es criada por su tío, su tía y la sirvienta de la casa, que es una más de la familia, a la que su novio, su primo, cuando se marcha lejos, le promete que volverá por ella para casarse. Ella espera durante años y años el regreso de su amado, mientras que recibe la indiscreción y la presión social de la sociedad de la época, finales del siglo XIX y principio del siglo XX, para casarse y no ser calificada como solterona. La obra refleja la desdicha de la mujer en una sociedad tradicional y conservadora como era la española en la época la que vivió el autor. La acción transcurre en Granada, aunque se podría trasladar a cualquier otra ciudad del momento. Y reflexiona sobre la consideración social de una mujer como inútil, si no conseguía casarse y tener hijos. El autor emplea el símbolo de la rosa mutable, una flor cuyo estado va mudando a lo largo del día hasta que queda reducida en la nada. Una alegoría a las etapas de la vida y a lo que pasará a Rosita, la protagonista de la obra, la cual, crédula en las promesas de regreso de su prometido de América, irá mutando a lo largo de los tres actos en que está estructurada la representación. En el primero, joven e ilusionada, gracias al amor que siente hacia su primo. En el segundo, en la mitad de la treintena, resignada y aún a la espera de su amado, en un entorno familiar y social que la va oprimiendo cada vez más. En el tercero, vencida ya por la cruda realidad y las promesas incumplidas. Deseamos que os guste nuestra lectura colectiva de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores.